Almápolis decide participar en la Cámara de Comercio porque sabe y es consciente que la Cámara de Comercio es el principal motor de desarrollo económico que tiene el país promoviendo y motivando a los nuevos emprendedores o más que todo a los miles de emprendedores que tiene en este caso el Perú es nuestra primera vez participando en esta feria y da la coincidencia que es una feria gastronómica claro que es importante toda exposición o todo evento que realiza la Cámara de Comercio te sirve para mostrarte, para estar en vitrina siempre apostando por el desarrollo económico Almápolis es una empresa dedicada al rubro inmobiliario somos una empresa que contamos con presencia a nivel nacional en ciudades como Arequipa, Trujillo y Talara Almápolis cuenta con 8 emprendimientos inmobiliarios de los cuales 6 tienen la ciudad de Arequipa una en la ciudad de Trujillo y el otro en la ciudad de Talara contamos con proyectos tanto en playa, campo y ciudad ya sea para vivir, ya sea para invertir o para poner un negocio te esperamos este primero de febrero a ti y a toda tu familia desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde para que conjunto contigo podamos celebrar el día del pisco en el Polideportivo de Huanchaco